La emergencia alimentaria en el municipio de Provencio de Varela. Hace ya un tiempo que estaban previstos cuatro proyectos de emergencia y en este caso creo que es fundamental. Por ahí uno piensa que declarar la emergencia alimentaria es simplemente una declamación o que es algo para marcar políticamente que hay una situación alimentaria compleja. Pero lo cierto es que declarar la emergencia lo que le va a permitir al departamento ejecutivo es la modificación de partidas que permitan auxiliar a una cantidad importante de comedores, de copas de leche que hay en el distrito y que de otra manera no podría utilizarlo para ellos. En función de la proliferación de estos comedores por las dificultades que están teniendo las familias de nuestro país. No es que nosotros querramos que existan copas de leche o comedores, pero lamentablemente la situación social es gravísima y hace que el municipio tenga que tener estas herramientas para salir a auxiliar. Yo recuerdo la época muy difícil desde el 2001, antes inclusive del 2001, donde muchas instituciones teníamos que abrir pollas populares y el municipio venía en auxilio con una bolsa de harina y que eso nos permitía hacer algún tipo de comida alimentar para poder agiliar a los vecinos. Esperemos que la situación social no se siga agravando y que no tengamos necesidad de ello, pero si fuera necesario, como consejo de liberantes, tenemos que darle esta herramienta al departamento ejecutivo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, consejera Senativa. Quiero la palabra, José Carpaz. Sí, señor Presidente, hoy pensaba que iba a hablar un poco, pero... Digamos, la verdad que cuando se aprueba esta ordenanza, declarando la emergencia, memoria, mucha memoria, porque quien les habla, creo que usted también, señora Presidenta, viene de esa época y creo que con Oscar, Tony Soá, de la Río, veníamos de aquella, digamos de los problemas que había, del 82, 83, porque no hace un día que nosotros militamos. Yo recuerdo cuando se levantaban estas joyas populares de toda la barriada y no era un vecino ni diez vecinos que venían a los comedores populares, venían 400, 600 personas en cada una de las instituciones, no alcanzaban las manos y tampoco alcanzaban la forma de poder hacer el fuego. Me acuerdo cuando llegó a Mataray Leña del Parque Pereira, ¿se acuerda usted, no? Bueno, enormes dificultades. La verdad que yo empiezo a ver este mismo panorama y me preocupa enormemente desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, la desintegración de nuestra comunidad, porque no sé si ustedes han notado que de noche salen 8, 10, 15 personas juntas, vecinos, se juntan 10, 15 vecinos y salen a cartonear, salen a buscar comida en las esquinas, digamos, de bolsa de residuos, aún tomando, tomen este ejemplo, yo me gustaría que si lo han hecho o lo han visto, si lo podamos expresar, algunos están bien vestidos, porque creo que todavía hasta eso no les llegó, pero la verdad que la desintegración social desde el punto de vista económico está haciendo estrago en nuestra comunidad, lo digo con la responsabilidad que nos cabe a los concejales de representar y defender esos derechos, porque a mí me parece que vamos a tener Zalatino en orden, comedores, y yo recuerdo cuando yo veo muchos dirigentes políticos que hablan de los vagos, de los batorrantes, de los choripaneros, de los planeros, algunos hablan hasta del flan y se ríen, despectivamente, pero yo quiero aclarar, yo quiero dejar claro aquella vez cuando Carlos Néstor Kirchner asume la responsabilidad de conformar las cooperativas no lo hizo con un fin de deteriorar digamos a la familia todo lo contrario de incluir y esas cooperativas se habían armado con un sentido social de que la gente pudiera volver a reconstruir el plato de comida en su hogar y no en los comedores como por un lado en aquel entonces. Por eso la advertencia que hacemos desde el bloque desde el peronismo tengamos en cuenta que se está agravando la situación socioeconómica y que esto puede repartir en enorme reclamo protestas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires en el interior también. Por eso digo que que sería importante que este Consejo de Liberante y los concejales represionemos no es que estamos tirando manteca a techo porque hicimos un acuerdo con el fondo todo lo contrario yo creo que el empobrecimiento va a ser de tal forma y cada vez se va a agudizar más esto y espero que nos volvamos a ir al Parque Pereira a cortar a los pobres árboles para poder hacer fuego porque los comedores van a ser tan grandes como aquella vez. Simplemente quería hacer esa reseña. Preocupado preocupado por la situación social económica que está pareciendo las clases bajas y se habla mucho de pobreza de un 30% pero nada se hace para corregir nada más señalos excelentes. Gracias Consejal. ¿Alguna otra consideración? Nosotros de nuestro bloque de Consejales no desconocemos la situación difícil que pasan muchos de nuestros vecinos como bien manifestaban los concejales estamos estamos cerca lo recorremos y charlamos con cada uno de ellos. También consideramos y para adelantar que este bloque no va a acompañar la aprobación de esta declaración de emergencia alimentaria porque consideramos que no es la solución concreta a los problemas que mencionamos y por otro lado en el orden del día que ha ingresado el presupuesto de 2019 y como bien mencionaba el consejales al latino creo que que de ya la intención de nuestra parte es trabajar para hacer esas modificaciones presupuestarias si realmente consideramos que tenemos que poner muchas más energías mucha más presupuesto mucho más trabajo en esas políticas sociales que al final del día le van a mejorar un poquito más la vida a cada uno de los vecinos de Florencio Oreca nosotros no desconocemos la realidad lo sabemos porque estamos pero también creemos que esta no es la solución y la salida a los problemas concretos por otro lado también manifestar que el gobierno de la provincia reforzó medidas para acompañar a aquellos que más lo necesitan se aumentó el plan más vida las asignaciones universales las jubilaciones se destinaron más fondos para el programa el SAE para que los chicos de las escuelas puedan nutrirse de esos nutrientes que tanto necesitan y por otro lado dejar el canal abierto de nuestra parte siempre en pos de trabajar por los vecinos de Varela estamos a disposición sabemos que incluso el intendente municipal se ha reunido con el ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires entiendo que también le manifestó esta preocupación que estamos mencionando a todos los consejeros acá y de ninguna manera se le cierra la puerta por parte de la provincia para trabajar en estos temas que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a cada uno de los marivenses desde ya manifestar que no vamos a acompañar esta declaración nos parece justamente declarativa y realmente si tenemos la intención de trabajar en hacer esas modificaciones presupuestarias la tenemos que hacer dentro del ámbito con la mayor responsabilidad y el compromiso de que esas políticas de Estado puedan llegar a todos los marivenses muchas gracias presidenta gracias consejal Bocco consejal sisuela tiene la palabra si de hecho para adherir al manifestado por consejales peronistas y recalcar que el tema del fondo que hablamos es para pagar la deuda el tema del fondo monetario no va a resolver los problemas sociales que tenemos y como bien decía Gerlindo quizás cada uno de los bloques tienen diferentes responsabilidades ellos tienen la responsabilidad de conducir la nación y la provincia y nosotros el distrito y quizás a esos chicos que no tienen para comer quizás no pueden esperar hasta el 2019 que nosotros modifiquemos el presupuesto o adecuemos las partidas entonces la necesidad social desde el punto de vista del peronismo es hoy quizás para el presupuesto del año que viene iremos adecuando a pesar de todo el dinero también que nos sacó la provincia creo que cerca de 12 millones de pesos que también se podía trabajar para adecuar al tema social así que la responsabilidad del peronismo hoy es obvio nuestros chicos no pueden estar esperando a que trabajemos en el presupuesto del 2019 entiendo lo manifestó por ello y bueno tenemos diferentes responsabilidades creo que cambiemos cuando lleguen las elecciones del año que viene nuestra gente votará conciencia en función de la gestión y que nosotros tenemos la obligación de gestionar a nivel local por ahora nada más gracias consejal Cisuelo tiene la palabra consejal Cisuelo gracias señora presidenta cuando manifesté por qué era necesario declarar la emergencia quizá no haya sido de todo claro en realidad no es una cuestión de partidas presupuestarias no se puede modificar la partida presupuestaria del año 2019 considerando que vamos a hacer ayuda a comedores o a hallas populares la emergencia lo que pide la emergencia alimentaria y lo que permite al ejecutivo es utilizar partidas justamente que no están previstas en el presupuesto ¿por qué? porque uno no sabe cuándo se abre una olla cuándo se abre un comedor todo hace pensar que se van a seguir abriendo ollas y comedores pero presupuestar ¿a título de qué presupuestamos? imagínense si hubiésemos presupuestado el 10% de inflación el año pasado y de golpe por raza nos encontramos con el 50% imagínense que le decimos al ejecutivo presupuente que vamos a dar 50 bolsas de harina y de pronto tenemos que estar comprando 500 bolsas de harina porque la gente se nos muere de hambre porque la verdad es que con la inflación que tenemos que nos digan que aumentó la asignación universal es realmente un chiste yo no sé si estamos viviendo en varela distintos ¿dónde vamos y con qué vamos? a mí me consta que hay familias que se están muriendo de hambre aumentaron infinidad de casos de enfermedades bronquiales en los chicos por falta de alimentación me parece que es como tomar a la ligera el tema y entiendo el asociamiento político busquen la solución que tengan que buscar en la provincia pero no hay nada compañeros me parece bárbaro que ustedes lo hagan desde acá y me adelanto un poco la emergencia farmacológica nosotros vivimos épocas donde no sabíamos si podíamos comprar los remedios para un centro de salud para el día siguiente o para el hospital para el día siguiente y eso no se puede presupuestar porque se recaudaban 10 mil pesos y con lo que se cobraba se iba a comprar remedio para el hospital no había para funcionar esa era la situación eso es una emergencia nosotros lo que avizoramos es que la situación está en una emergencia yo puedo presupuestar cuántas calles voy a arreglar puedo presupuestar cuántas luces voy a reparar lo que no puedo presupuestar es cuánta gente se me cae en la pobreza y se queda sin laburo y no puede comer mañana eso no lo puedo presupuestar ¿qué es lo que quieren presupuestar? ¿qué modificación presupuestaria me están hablando? ¿sacarle partidas a los sueldos de los empleados municipales si aumentamos la cantidad de pobres? no hay que buscar la manera de que aquellos ingresos que tiene el ejecutivo pueda disponerlo en forma urgente cuando se produce la emergencia en un lugar todo lo demás es chiste y yo no estoy muy de acuerdo con que vivamos en situaciones de emergencia constante pero la verdad que la emergencia no se produce porque nosotros la declaremos o no la declaremos la emergencia ya existe ya está y si no te invito Carlos a que me acompañes a la casa de Marta una chica que vivió en mi casa mucho tiempo la creamos a ella y que veas como está viviendo se está cagando de hambre Carlos todos los días tenés que ir a ayudarla tiene 5 pibes y no puede bancarlo y cobra la UH y no puede bancarse los pibes yo te invito a que vayas porque sabés que la última vez cuando ven con su hija Claudia venía con tuberculosis y sabés por qué porque está hecho un palito porque se está muriendo de hambre lo están comiendo esa es la emergencia alimentaria y yo te digo te invito a la casa de Marta porque es un caso ahora ¿cuántos casos podemos ayudar nosotros? uno, dos yo entiendo que Pablo seguramente vos Maxi salga a los barrios y ayude algún vecino seguramente todos nosotros sabemos que tenemos gente a los que tenemos que ayudar porque son los que tenemos de cerca el prójimo que está cerca pero hay un montón de gente que no tienen un prójimo que lo ayude de ahí es donde tiene que estar presente el Estado y si no está presente el Estado provincial y nacional el municipal no puede estar ausente esta es la herramienta que le estamos dando no una declaración simplemente no es declarativa es efectiva hay que darle la posibilidad al ejecutivo mirá que yo con el ejecutivo tengo miles de reparos pero darle la oportunidad de decir necesitamos urgentemente invertir 50 mil pesos en esto y no tengo que pedirle permiso al tribunal de cuenta porque me partí de las partidas ese es el tema que no después no tengamos observaciones porque invertimos en algo que no se puede justificar más que decir se la dimos una olla gracias señora presidenta gracias consejero Salatino alguna otra consideración consejero tiene la palabra si señora presidenta y al diendo la palabra del consejero el opinante el consejero Salatino creo que no se entiende realmente la postura del bloque de la misma esta es una situación totalmente acuciante que está viviendo nuestro distrito nuestro distrito el segundo cordón del pueblo urbano en ese viene pasando situaciones muy muy difíciles en el tema alimentario el tema alimentario en forma ecologico como vamos a tratar en el expediente que viene que hicimos mención hace un ratito cuando tratamos el expediente el proyecto de resolución también elaborado por el bloque también creo y entiendo que hay situaciones que deben atenderse nosotros las distintas organizaciones sociales vienen pidiendo la declaración de la emergencia alimentaria a nivel nacional hay un proyecto de ley de emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados de la Nación tal cual hubo allá hacia fines del 2017 un proyecto de declaración de la emergencia social que fue votado prácticamente por una dignidad en la Cámara de Diputados porque se veía lo que se estaba se veía lo que se venía esto que estoy hablando de fines del 2016 se votó la emergencia social con todo lo que sucedió en el 2017 y lo que viene sucediendo en el 2018 que pasamos de una inflación que nos tenían prevista del 17 19 20% al que no sabemos todavía a cuánto va a ser a fin de año pero vamos a estar cercano al 50% una de las inflaciones más altas del mundo creo que poder darle la herramienta que necesita el Departamento Ejecutivo Municipal al declarar la emergencia alimentaria para poder de alguna manera tener mayor celeridad en atender estas cuestiones que vemos que a día día a día tal cual lo dicen que también en el barrio que saben yo estoy seguro que le debe pasar lo mismo que nos pasa a nosotros que cada una de las reuniones que vamos la reunión termina pidiendo los vecinos a donde fuimos a charlar la posibilidad de abrir un nuevo merendero o un nuevo comedor yo creo que le debe pasar eso le debe pasar exactamente lo mismo por lo menos si caminan a Camparela distinto debe ser no sé Vicente Ló o Morongo pero acá en Florencio Moreno sucede eso de modo que entiendo que debemos seguir bregando para que podamos mantener estas situaciones que cada día crecen aún más en Florencio Moreno la situación con el aumento de los alimentos que se produjo en cada uno de los sectores y principalmente aquí en Florencio Moreno creo que va en detrimento de la alimentación de nuestra gente y el tema de la alimentación al igual que el medicamento es algo que no lo podemos dejar a la deriva la gente con la necesidad alimentaria digo este bloque UCR encambiemos más allá de que lo repetís mil veces que confluamos o sea coincidimos en una alianza electoral digo como vecina también de Florencio Moreno no solamente como concejal como ya lo expresaron los concejales que antecedieron a mi palabra han contado infinidad de situaciones en donde los los barrenenses están puestos en una situación muy vulnerable yo no digo no poder conversar modificaciones en el presupuesto o mirar hacia el año que viene que como reforzar y tampoco desconozco que la provincia de Buenos Aires ha reforzado en materia de beneficios sociales y principalmente reforzar en institución descentralizada de desarrollo social en pos de paliar situaciones concretas que están viviendo todos los ciudadanos no solamente los barrenenses la inflación como el bolsillo del trabajador eso es claro y bueno yo en principio plantearle que voy a acompañar este proyecto de emergencia alimentaria porque el foco en cuestión está puesto precisamente que discrecionalmente el ejecutivo pueda destinar refuerzos a la alimentación de los barrenenses digo tampoco podemos mezclar lo que pasa en el consejo escolar más allá de de todas cuestiones y si hay investigaciones en marcha digo es lo que debe suceder para eso están las instituciones deben investigar y si hay alguna duda algún manto de duda bueno que sentencie un juez como corresponde como república que somos digo yo no no tengo el conocimiento porque fue el allanamiento en el día de ayer en el consejo escolar pero obviamente como concejal como funcionaria pública también tengo inquietud y quiero quiero que se transparente esa información ¿no? digo todos nosotros estamos en eso por eso digo de no nos vayamos de eje este proyecto de ordenanza tiene que ver con la emergencia alimentaria de las desigualdades sociales de que los pobres cada vez son más pobres digo y darle esa herramienta al ejecutivo así que en principio marcar que voy a acompañar este proyecto y en segundo lugar poder poner en consideración de 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 todos los concejales digo si queremos hablar de la transparencia ¿no? ¿por qué no podríamos crear y mociono en ese sentido alguna comisión si integrada por presidente de los bloques o ampliada como como lo pudiéramos formular para que podamos tener acceso a lo que a una transparencia y una información en que en que se brinda la asistencia alimentaria digo lo mociono cada vez en consideración de los concejales si es posible para que nosotros también participemos y que tengamos el control de de esas de esas partidas por ejemplo que se puedan implementar en la emergencia alimentaria solamente eso señor señora presidenta gracias